...de Obras Públicas, Luis Alberto Geber. No es usual en enero tener invitados en piso. Cada vez que tenemos, hacemos como una redistribución de todo, porque nos hemos acostumbrado a las entrevistas vía Zoom o por teléfono. Gracias por visitarnos, Geber. Un placer. Muchas gracias a ustedes por el programa. Hay escenografía nueva. Alquilada, en este caso. Sí, estamos de emergencia. Sí, ahí. De emergencia. Bueno, esperemos a ver cómo queda definitivo después. Ministro, hay muchos temas para hablar, pero comencemos por el aforo en los ómnibus, en el transporte público. ¿Cómo viene funcionando la reducción del aforo? Nosotros no olvidemos que las medidas de aforo las fuimos tomando producto de las fiestas. Esa fue la razón. ¿Por qué? Iba a venir una gran movilidad ciudadana, de visitas familiares, producto de Navidad, fin de año y el 6 de enero. Por eso las medidas que se tomaron el 16 de diciembre se tomaron previendo esta movilidad. Cierre de fronteras y la movilidad interna. Después las fuimos extendiendo por precaución, aunque el comportamiento de la gente fue mucho mejor del esperado. Bajó el nivel de uso de transporte colectivo, sobre todo el interdepartamental, que era el que nos preocupaba. Porque mucho tiempo, muchas horas en ómnibus cerrados. Por más que haya una ventilación, no es lo mismo que en el urbano y en el suburbano donde vienen las ventanas abiertas y hay una ventilación mucho mayor. Si uno se va a Rivera, por ejemplo yo que soy de esos pagos, y en Rosa Rivera son 5 horas, 6 horas de ómnibus. Eso fue lo que les justificó el GACH para que dieran esa marcha atrás, porque recordemos que se había tomado primero la decisión de hacer que la forosidad total... Duró unas horas nada más. Sí, pero luego el grupo asesor advirtió que eso podría ser complicado, supongo que en la línea de lo que usted está mencionando ahora, y luego se tomó la decisión de ir para atrás. Yo creo que el tema de marcha atrás y marcha adelante, nosotros vamos a ir adecuando con el ejemplo del presidente de las perillas. Pero hubo algo ahí de un día que hubo que retroceder. Sí, porque las medias eran hasta el 11. Entonces dijimos, bueno, el 6 nos reunimos, ¿es necesario abrir o no? Y no estaba claro que no es lo que nos dijían. Entonces, mientras tanto íbamos a levantar la medida de que fuera el 50% del aforo, o sea, el 50% de la ocupación. Ahí es cuando Salud Pública, y la gente, pero sobre todo Salud Pública, dice, venimos hasta ahora, hasta el 11, teniendo un bajo nivel de uso de transporte colectivo. Porque si ustedes me dicen que las compañías tuvieron que poner el doble de ómnibus, porque para mantener la movilidad, producto de lo que entraba en uno, ahora tiene que haber dos por cada ómnibus, entonces ahí tendríamos que medir. Y dijeron, bueno, vamos a postergar y vemos en la... Así que el Ministerio de Salud los convenció a retroceder ese día. Fue... no es Salud Pública propiamente, fue Presidencia, Salud, nosotros, no estábamos muy seguros, pero yo soy solamente instrumental en esto, ¿no? No tomo medidas sanitarias. A mí me dicen, mirá, hay que tomar, entonces yo implemento la posibilidad de que se cumplan las normas en cuanto a que el 50% de la ocupación para mantener la distancia. Incluso había ya un inconveniente, y existe todavía, que con los coches camas de larga distancia, porque, y bueno, porque en los pisos de arriba, las distancias en el coche cama de varias compañías, hay una distancia enorme. Entonces, ir al 50% del aforo, cuando hay una distancia justamente de los asientos entre sí, muy importante, no me lo supieron resolver en ese momento gente que conoce de este tema logístico y de contagios y del cuidado sanitario. Entonces, lo que dijimos es, bueno, vamos a aportar a una semana. Y la semana siguió funcionando muy bien. Dijimos, yo ahí ya hablé con el presidente, y con el presidente dijimos, ¿por qué no nos vamos al 31? A este fin de semana, y terminamos un mes en donde todavía va a haber, no el nivel de tránsito de movilidad que las fiestas hacen, pero va a haber movilidad. ¿Y a partir del 31 no, no, ya se está previsto que se retome el aforo total? ¿O está todavía dispuesto a revisión? Todo está dispuesto a revisión. Nada es absoluto inamovible. ¿Lo están controlando el aforo limitado, Javier? Porque a nosotros nos consta que por estos días, el interdepartamento, por estos días, hay ómnibus que vienen del interior con gente parada, por ejemplo. Bueno, nosotros después tuvimos la casuística que eran las excursiones turísticas. Entonces tuvimos que incluir, porque había excursiones, al chui, ¿no?, de mucha gente que viajaba al chui por el día, e iban tapados. Y nosotros estábamos regulando el transporte colectivo regular, que es el permanente. Entonces después tuvimos que decir, bueno, los micros arriba de los 18 asientos para mantener la distancia. Sobre todo aquellos que son viajes a la frontera porque la protesta vino de Rocha. Porque había gente que bajaba en los comercios brasileros, compraba, sabemos que van, es un turismo de compras, se contagiaba, subía de vuelta sin aforo. Ahora, si tú ibas por la línea regular, ibas aforado. Y si ibas contratado a un ómnibus, no. Entonces tuvimos que ir adecuando esas medidas. A mí me consta de que se ha cumplido porque además bajó el nivel de uso de las frecuencias del transporte interdepartamental. Porque incluso con el 50%, muchas veces no llenan el 50% que se puede vender. Y eso está debidamente controlado, Mariano, ¿por qué? Porque no hay nada más regulado que el transporte de pasajeros. Sabemos a qué hora salen, cuántos pasajes, está todo informatizado. No hay forma de que no sea. O sea, puede haber alguna instancia donde no podamos tener control cuando se levanta en ruta. Bueno, eso le iba a decir, una vez que el ómnibus está en la ruta, es más difícil el control, ¿no? Pero nosotros estábamos llevando a que la persona que va a comprar en ruta, aunque sea telefónicamente, reserve el pasaje de modo tal de que el ómnibus pare en ruta, sabiendo que en tal kilómetro... Suben tantas personas. Tantas personas. O sea que estuvo muy bien controlado el interdepartamental. Ya el transporte colectivo suburbano, que también está dentro de mi cartera, ya medio difícil de controlar a ese nivel que yo estoy hablando, ¿no? Pero yo creo que se cumplió. Entonces, frente a lo que vos me preguntabas, o lo que tú me preguntabas, ¿qué va a pasar? Bueno, hoy de tarde, cuando tengamos la reunión de los ministros en el Consejo de Ministros, yo llevo todas estas preguntas, ¿qué va a pasar? ¿Se va a abrir la frontera? ¿No se va a abrir? ¿Cómo se va a abrir? No creo que sea de un día para el otro se abren las fronteras. Hay una ley de por medio. Tendremos que llevar ley. En el caso de que hagamos lo gradual, tiene que haber una ley para mí. Porque por una ley se le dio la potestad al Poder Ejecutivo de cerrar las fronteras con prórroga. Con la posibilidad de prórroga. Y la prórroga ya la hicimos. Ya la usamos. Quiere decir que si queremos prorrogar más, tendría que ser por ley. Y medidas que no sean justamente el cierre o la apertura, o sea, medidas intermedias, la verdad es que voy a escuchar un poco a los juristas que generalmente vienen al Consejo de Ministros para aconsejarnos cuál es la medida exacta y legal que pueda llevar a que esto sea gradual. No me parece que sea de un día para el otro así, se abren las fronteras. Yo acabo de, termino con esto, de permitir el último, por supuesto con las consultas del caso, con quienes tienen la decisión, es la posibilidad de que venga un buque bus con 350 pasajeros uruguayos y argentinos residentes que sacaron el pasaje antes del 6 de enero. Todavía hay 350. ¿Cuándo llega ese buque? 28. Mañana. Mañana. Mañana viene. Tienen permitido las salidas. No pueden transportar hacia Uruguay. Es de sencilla. Pero si mañana un argentino quiere irse, o un uruguayo por distintas razones quiere irse, puede irse. El regreso es el que está complicado. Y hemos ido abriendo gradualmente, y ha habido cuatro buque bus para traer con este, ¿no? Uno, sí fueron tres, con este es el cuarto buque bus en el mes de enero, para, digamos, entre comillas, repatriar, o sea, gente que se fue a Buenos Aires por distintas razones y quiere volver. Eso es distinto a las excepciones que establece el Poder Ejecutivo. Estos son 350, en su mayoría, uruguayos que quieren volver, que tienen que trabajar, o que se fueron de vacaciones, no sé cuáles fueron las razones. No investigamos tanto a la gente de por qué se fue. Ministro, junto con la medida de restringir o de limitar el aforo en los interdepartamentales, el gobierno también dispuso un subsidio para que las compañías puedan afrontar esa medida. Por lo que tengo entendido, el Congreso Intendente resolvió pedirle una reunión, no sé si ya le llegó la solicitud para juntarse, para pedir una medida similar de subsidio al transporte departamental. ¿Eso está en carpeta? ¿Es una posibilidad? No es el planteo original, porque yo pregunté claramente con la gente que me pedía que hiciera esta instrumentación del aforo, si se entraba en las líneas departamentales urbanas y suburbanas, ¿no? Y se me dijo claramente que no. No, por el tema sanitario, es un tema, acá no hay que confundir una cosa con otra. Hay caída del uso del transporte colectivo. Hay compañías que vienen diciendo, bueno, no estoy transportando lo que es usualmente. Bueno, por eso es una razón económica, no sanitaria. Claro, el subsidio sería para los que están limitados directamente por el gobierno. Para los que no tienen la ventilación del caso y que son muchas horas. La razón sanitaria del subsidio es el encierro y las horas adentro del hombre. Entonces, viene un intendente, que no necesitan pedirme una audiencia, porque permanentemente estoy recibiendo intendentes en el ministerio. Pero si me viene mañana un intendente, yo le tengo que decir al intendente, mirá, este es otro problema. El problema que me traen es un problema de subsistencia por la caída del uso de las líneas. Y ahí tenemos que hacer una reestructura. Nosotros estamos implementando, aprovechando esta crisis que a veces estamos un poco mirando la situación para reordenar el sistema de líneas en todo el país. El director de transporte, que es un hombre muy capaz, está llevando adelante con conversaciones con las empresas de cómo se van a ir reestructurando los horarios, las líneas, las frecuencias en los grandes corredores. Aprovechando esta instancia que estamos en una... Esta línea es deficitaria. ¿Y por qué es deficitaria? ¿Y por qué no lo usa la gente? ¿Y por qué? Porque el horario no sirve. Bueno, cambiemos el horario, adecuémoslo a lo que es la necesidad de la población. En eso yo creo que tenemos que estar en mucha cintura. Y entonces, por lo tanto, estamos estudiando con conversación, con los trabajadores, con las empresas, como para que esto genere una mayor conectividad en el país. Pero vuelvo a decirte, estamos abiertos a escuchar los problemas, incluso económicos, que puedan tener las empresas. Durante el año estuvimos ayudando a las interdepartamentales, a las urbanas y a las urbanas. No salió, le salió y no salió mucha plata mantener la conectividad, que antes era por salud o por seguridad, o por la necesidad de conectividad de la poca gente que trabajaba, porque al inicio, tú te acordarás, que se cerró mucho la actividad y paró la actividad. Después se fue retomando lentamente, ¿no? Pero la conectividad era fundamental en este sentido. Yo creo que hemos venido trabajando muy bien con las empresas. Es decir, las empresas han tenido, los trabajadores, los dos, han tenido una gran predisposición a colaborar con esto. No hemos tenido una difusión grande del virus en el transporte colectivo. Bien. Ministro, le cambio de tema, porque en los últimos días se instaló la conversación respecto a la tolerancia cero sobre el alcohol. Y usted en una rueda de prensa le dijo a los periodistas en Torre Ejecutiva que está de acuerdo con revisar la medida y que puso como ejemplo el tema de que si alguien, por ejemplo, se come un postre con el alcohol en una cena, corre el riesgo de que él le salte la espirometría. ¿Usted cree que vale la pena revisar esta ley por un postre? No, no. Por supuesto que planteado de esa manera no. Primero nosotros lo dijimos en campaña electoral. O sea, no puede sorprender a nadie. Dijimos, el propio candidato a la presidencia dijo que había que revisar. ¿Qué es lo que hay que revisar? ¿La campaña? No. Si tomás, no manejes. Está bien. Tiene que ser así. Bueno, pero... Ahora, ¿tenemos que ser tan severos en el cero al cero con tres o ser más severos del cero con tres en cuanto a las penas? Porque es igual. Entonces nosotros creemos que tenemos que por lo menos escuchar datos científicos, estadísticas... ¿Pero está de acuerdo con el proyecto de Botana? Yo estoy de acuerdo con lo que el presidente se comprometió en la campaña electoral y comprometimos con la gente. Ya lo recordamos en el informe, ¿te acordás, Nico? Sí, sí. Cero con tres. Nosotros éramos partidarios de hoy en el cero con tres. Ahora, ¿qué es cero con tres? ¿Vamos a decir el cero con tres solamente desde el punto de vista que no pasa nada o podemos tener una pena intermedia? No sacarle la libreta o sacarle seis meses. ¿Está más de acuerdo con el proyecto del senador Amin y Furi? Bueno, me parece que tenemos que conversar, María. Para que la gente recuerde, las diferencias son. Botana pide que se termine la tolerancia cero y que suba a tolerancia cero con tres. Hasta cero con tres no hay ni siquiera multa. Amin y Furi dicen, no, capaz que entre cero y cero con tres multa pero no le retiran la libreta al Congreso. ¿Le convence más ese? A mí, pero esto es una discusión interna. Digo, cuando hablamos en la campaña electoral, hablamos en contra de que el cero con tres era muy severo porque a veces puede estar registrado si no hay un consumo traumático, no sé cómo se le dice... O problemático. No, lo que pasa es que el consumo problemático dependerá de cada una de las personas, ¿no? Lo que están alertando ahora los especialistas es que no es lo mismo una copa de vino. Una copa de vino o una copa de alcohol es diferente de su incidencia en las diferentes personas. Y lo que dicen es, la tolerancia cero lo que permite es sacar ese manto de duda, ¿no? De cuando uno está en una cena frente a una copa de vino, si es cero con tres es una, si cero con tres es una y media, si cero con tres es dos. Lo que permite la ley, digamos, es dar esa garantía. Usted como Ministro de Transporte cree que habría que revisar esa garantía. Lo dijimos en campaña electoral. Bueno, pero se dijo en campaña electoral, pero el Ministro de Salud, por ejemplo, se manifestó absolutamente en contra. Porque él no lo dijo, porque es de otro partido. Pero está dentro, digamos, de la coalición que ahora lidera el gobierno. Bueno, ¿y cuál es el criterio que nosotros, cuando hablamos con la gente de campaña, se trata de cumplir con lo que dijimos? Si dijimos, nosotros queremos revisar, me parece que es de buen orden y buena credibilidad en la actividad política cumplir con lo prometido. Es verdad. No lo dijo Cabildo Obviato y creo que están en contra. No, y no lo dijo el Partido Colorado, por ejemplo, José Amorín Valle también está en contra. No, tampoco, también. Dice que no hay que reforzar. Tenemos que juntar los votos, ¿no? Pero eso no quiere decir que nos podamos ayornar. Le digo, ¿esto está bien? O sea, sí. Hoy están los blancos solos en esto, y algunos blancos, quizá no todos. Sí, es verdad. Pero yo como soy muy lineal en la actividad política, como buen herrerista, lo que comprometió mi presidente para mí es compromiso mío. La sorpresa quizás vino por el lado de la forma en que aparece la propuesta de Botana, donde aparece en un proyecto de vitivinicultura, donde incluso los datos que se citan tampoco son muy concluyentes. Los datos sobre la caída de ventas del vino no son muy concluyentes en la línea en la que se presenta. Pero al margen de eso, la propuesta de campaña electoral, porque usted decía que el mensaje sigue siendo el mismo de si Tomás no maneje, en realidad cuando la calle POU presenta en la campaña la idea, dice explícitamente que es para permitir la copita de vino, se genera un aplauso grande, quienes estaban viendo ahí. O sea, el mensaje es tomar poco y manejar, ¿no? Sí, yo creo que en general tiene que ser si Tomás no manejes, ¿no? No, ahora no, si estés en el 0,1 o en el 0,2 no te puede ser lo mismo que estar con el 0,8 o con el 1. Insisto con el riesgo, ¿no? Entiendo, y yo creo que nosotros tenemos que escuchar esto. Yo no estoy en el Parlamento, pero a mí me gustaría, si fuera parlamentario, mejor dicho, soy parlamentario, no ejerzo porque estoy en el Ministerio, pero si estuviera en el Parlamento, a mí me gustaría escuchar a Gremio Médico, preguntarle cuáles son las verdaderas estadísticas, qué dice UNASEF, ¿ha habido accidentes hoy en el Uruguay? En el Uruguay, ya no hablar del mundo. Entre 0 y 0,3, ¿ha habido accidentes o no hay ninguno? ¿Han modificado esto? Bueno, son datos esenciales como para tomar una medida de este tipo. Entonces, a mí me parece bien que se empiece a discutir. No sé si están los votos en el Parlamento, así que me parece que esto ha tomado un poquito un vuelo, una novedad muy grande, por un producto que a veces en verano no hay mucha noticia y sobre todo es cuando uno puede tomar una copita. No sé si apuntar hacia la prensa, ¿no? No, no, a la prensa no le va a apuntar. La sociedad encontró en esto un debate donde hay posiciones muy claras, ¿no? En ese sentido. Puede ser. Yo creo que no lo encararía nunca por el lado del tema de la gente, las bodegas de vino, si cayeron o no cayeron las ventas. Y tampoco por el lado del helado de San Bayón. Tampoco, tampoco. No, no es un buen ejemplo. No, no, no. Tenemos que ver, graduar y escuchar. Hay gente que sabe, que son científicos, que nos pueden decir, una gente tiene estadísticas, nos pueden decir, podemos ver en otros países, por qué en países desarrollados ponen el 0,5 o el 0,3 o el 0,8, en algún caso, creo que en Inglaterra. Entonces los médicos están en contra, ¿no? Del 0,8. Sí, sí, en Inglaterra. Bueno, no, está bien. Yo lo que simplemente quiero saber es por qué. ¿Cuál es la razón en esos países que tienen una historia alcohólica mucho más grande que la nuestra, ¿no? En Inglaterra, imagínense. Ministro, el gobierno adjudicó las obras para la construcción de la doble vía en la Ruta 5, en un tramo de Ruta 5, entre Canelones y Durazno, específicamente del kilómetro 112-900 al kilómetro 182-700. Usted y el Presidente de la República ayer firmaron esa resolución que adjudica el tramo de las obras a una empresa, ¿no? La empresa Ramón Álvarez Construcciones. Esto es bajo la modalidad de contrato de rehabilitación y mantenimiento, ¿verdad? ¿Cuándo comienzan las obras? Ahí está, Mariano. Creo que ahí hay algo que aclarar, incluso para información de la gente. Lo que nosotros aprobamos es una iniciativa privada. El privado puede venir y decir, yo hago el estudio y esto es lo que cuesta hacer una doble vía y presento esto al Poder Ejecutivo. Lo que nosotros aprobamos es que nos interesa la iniciativa. No hemos adjudicado. No hay adjudicación. ¿Y hay otras empresas interesadas o no? Sí, va a haber. Va a haber. Va a haber. O sea, eso quiere decir que a partir de ahora se abriría... Nosotros tenemos que hacer una licitación de esto. Nosotros tenemos que hacer una licitación. No podemos adjudicar así. No es plata nuestra, es plata de la gente, del pueblo. Entonces nosotros tenemos que cuidar de estos pasos. O sea que ni se sabe cuándo van a empezar las obras, obvio. Por eso, entonces lo que queremos es que sea Contrato Crema. Crema es construcción y rehabilitación y mantenimiento. O sea que durante 10 años, 15 años, tienen que mantener esa ruta. No solamente construirla, sino mantenerla. Cuando el objetivo es llegar a Durazno, desde que termina en el peaje de Mendoza, no, en Canelones, perdón, que termina la doble vía, hacer Canelones hasta Durán. Es mucha plata que vamos a invertir en esta ruta. Ahora, ¿esa decisión se toma a partir de los atrasos de vías central? No, no, no. Siempre tuvimos... Vamos a priorizar por lo de Ferrocarril Central. O sea, la idea ya estaba. Ya estaba, pero hemos priorizado la ruta 5, que además hoy está muy colapsada. Y las obras esas podrían durar como dos años, ¿verdad? Sí. El plazo de Crema puede ser dos años, pero nosotros queremos hacer de ese tramo dos o tres tramos de licitación. Quiere decir que una empresa puede agarrar entre Canelones y Florida, ¿no? Otra empresa puede agarrar entre Florida y Durazno y eventualmente cortar el plazo, porque son casi 100 kilómetros, no llega a 100, pero entre Florida y Durazno pueden ser 50 kilómetros cada tramo para que simultáneamente estén trabajando. Entonces, no es una empresa que durante tiempo va construyendo la ruta, sino que al mismo tiempo empiezan los tres tramos. Y eso tengo que hacer una licitación. En un contrato Crema, que es dos años de construcción y diez años de pago. Ese es el sistema financiero. ¿Esta doble vía en la ruta 5 es una de las prioridades de su cartera? Sí. La ruta 5 y la ruta 6, que no existe, sobre todo al norte, son prioridades en nuestra cartera. Hemos tenido iniciativas para continuar la ruta 8, la doble vía hasta el empalme de la ruta 9. Hemos aprobado esa iniciativa. Pero ahí hemos aprobado, porque hay concesión a una empresa entre Pando y el empalme con la ruta 9. Allá hay una concesión privada. Entonces, en la misma concesión nosotros ampliamos. Lo que sí hemos aprobado es la iniciativa entre la 9 y Pan de Azúcar. Entonces, hacemos un corredor más. Tenemos que terminar la 1. Ya firmé la PPP de San José, de la ruta 1 a San José y el bypass de San José este lunes. Vamos a iniciar las obras, vamos hasta ahí, porque comienza la construcción de la ruta, la doble vía entre la ruta 1 y San José. Y fíjense que esta PPP demoró 5 años los trámites burocráticos y 2 años a la obra. 5 a 2. ¿Cómo viene el ferrocarril central? Y sobre todo las expropiaciones para los predios, estos predios que aparecieron después de que se había hecho la planificación de la obra. Te confieso, me ha sacado canas verdes. No me parecen, porque hay productos que no me dejan que se pongan verdes las canas, pero me han sacado canas verdes. ¿Por qué? Porque no termina nunca el tema de las expropiaciones. Siempre hay alguna instancia en donde sigue reproduciéndose las expropiaciones. ¿En cuántas estamos ahora? Estamos en 1035 por ahora. Pero estamos haciendo la última revisión. En esta semana, en este momento, en el piso 9 del ministerio, hay un grupo, que es el grupo de la Corporación Ferroviaria, la CFU, con topografía, con la empresa, trabajando en un mapa padrón a padrón, qué es lo que... A veces esa es sacarle un metro para acá. Y la persona que está ahí, que es dueña, no quiere ese metro, entonces tenemos un proceso judicial. A veces es una propiedad horizontal, donde hay más de un dueño. Entonces tenemos que tener el permiso y terminamos con unos en juicio, otros aceptando. Y estamos tratando de resolver. Y lo increíble de todo esto es que en el contrato, y yo lo reprocho y hasta ahora no he tenido respuesta de nadie de la anterior administración, es cómo se puede entender de que se haya firmado, de que en 10 días íbamos a entregar los padrones. O sea, hace un año y medio que se firmó, se firmó en mayo del 2019, 15 de mayo del 2019. Y cuando se firmó ese contrato, se dijo que en 10 días íbamos a entregar los padrones. Estoy a febrero, ya estamos en febrero del 2021, y me faltan. Para la obra, yo he identificado, por eso soy yo, 105 urgentes. Hemos entregado 700 padrones, 730 padrones. De esos 730 ya se lo dimos a la empresa, que ha sido terrible el trabajo. Y realmente he sido, creo que, muy odioso, digamos, dentro de la topografía por la exigencia que nosotros, porque yo quiero cumplir en plazo. Porque al no cumplir tenemos mañana omisiones que espero nunca tener una situación arbitral en donde la empresa va a decir, sí, bueno, está, bárbaro. Yo reclamo esto porque el Estado no me dio los terrenos en tiempo y forma. Ya está omiso el Estado en eso. Porque los 10 días de la firma del contrato no se cumplieron. Y ahí empezamos con 600, después presentamos a Medio Ambiente, en aquel momento de la dirección de la Dinama, presentamos 700 y pico de terrenos, no me acuerdo el número exacto, y terminamos en 1035. Y había originado la primera estudio de Berretac, decía 256 terrenos. Entonces, alguien se equivocó en esto, ¿no? 256 a 1035. Ministro. Y 10 días para entregar. Yo no sé cómo se firmó eso. La verdad que no entiendo. Porque nos entregó y nos regaló frente a la relación que tenemos que tener con la empresa privada del Estado. Y estamos omisos. Entonces, esto ha sido, me ha absorbido mucho más tiempo el tren que la ruta, los puertos, los aeropuertos, arquitectura. Me ha absorbido quizás el 70% del tiempo de trabajo. Ayer estuve reunido con los agrimensores y con los abogados. Cuatro horas para mirar a ver cómo vamos con los 100 que yo dije, que todavía no entregué. Ayer entregué 38 terrenos a la empresa. 38. Me faltan 60. Tengo el mes de febrero. Ministro de Transporte y Obras Públicas, Luis Alberto Geber, gracias por visitarnos esta mañana. Muchísimas gracias a ustedes. Un placer. Gracias. A la orden. Gracias. Gracias, suerte. Bueno, hacemos la...